Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video mas Hoy se estarán preguntando The Master Sensei que nos vas a traer en este video tan impresionante el dia de hoy Pues bien hoy les estaré comparando el GTA Vice City de Playstation 2 contra el GTA Vice City de PC Y si estarán diciendo pero que diferencia solamente va a haber en la paleta de colores Y yo creo que en los FPS es que va a tener mas PC Y obviamente si los estas comparando va a ser mejor la version de PC que la de Playstation 2 Pues no les dire que no es asi Y es que hay un monton de detalles que ustedes a simple vista nunca vieron Y hoy se los estaré mostrando Y veran que es muy diferente la version de PC a la version de Playstation 2 Y en este video se los mostrare Asi que sin nada mas que decir vamos a comenzar con este video Para comenzar les tengo que decir algo que es muy importante El GTA Vice City salio en Norteamérica Osea la primera vez que salio para Playstation 2 Fue el 29 de Octubre del 2002 Y en tanto a Windows osea para PC salio el 13 de Mayo del 2003 Parece que es un año despues pero no Solo son 6 meses la diferencia Muy bien la primera diferencia es en los periódicos que estan tirados por las calles de Vice City En la version de PC se puede notar que reutilizaron los de la version de PC tambien Pero del GTA 3 Y en la version de Playstation 2 los periódicos que estan tirados son unicos de ese juego No estan reutilizados ni ninguna cosa por el estilo Segunda diferencia si rompes un hidrante la salpicadura va a ser diferente en las dos plataformas Osea aqui lo pueden estar notando actualmente En PC se puede notar que son como mas unas lineas Y en Playstation 2 pues como que no se nota tanto Es como mas bien pequeñas gotas que van por ahi fluyendo por el aire Algo que me llamo muchisimo la atencion de la version de PC Es que hay muchisimos autos aparcados en la calle Que si furgones blindados Que si chitas policial Que tambien hay limusinas Es impresionante Osea la cantidad de autos que hay por ahi Tambien un autobus En tanto en la version de Playstation 2 pues no hay tantos verdad Tambien habia otra diferencia la cual consistia En que en la version de Playstation 2 te podias hacer daño con el gas lacrimogeno Y aparte en la version de PC agregaron una granada Lo cual impidio que el gas lacrimogeno se utilizase de nuevo Porque al tirarlo todo el mundo huia Y al final de todo era como que nunca se podia utilizar el gas lacrimogeno Para matar a alguien Por que? Porque todos huian y ya esta Eso seria todo lo que pasaba Otra diferencia es que modificaron el nombre de las armas Para evitar el copyright Por ejemplo el Ruger tiene nombre en PC como Kruger Como Freddy Kruger sabes? Pero bueno osea le cambiaron el nombre a muchas armas Por ese simple y mero hecho De que no querian tener problemas con el copyright Y por cierto yo no sabia que las armas tenian copyright Es muy increible verdad? No puedo utilizar que un cuchillo Porque me van a meter copyright en el video O que pasa? Otra diferencia es que la version de Playstation 2 Tiene muchisimas mas pantallas de carga Porque el Playstation 2 tarda mas en cargar Y en PC es que es como en un segundo y ya esta Por ejemplo vean todas estas versiones Son muy buenas y aparte como que son muy llamativas verdad? Otra diferencia es que el agua es muy muy diferente en PC que en Playstation 2 Es que como que en PC brilla en algunas partes Y en la de Playstation 2 como que son unos tipos rayos que nada mas giran Osea no se nota el efecto de que brille un poco y luego se apague No solamente es como que aparece el tipico rayo de sol Y solamente hace esto y da vueltas y ya esta Bueno ahí se acabarían las diferencias Son bastantes pero no son todas Porque tampoco les quiero llenar con cosas que son muy muy inútiles Y ahora para continuar el video voy a mostrarles las pantallas de carga Como va iniciando el juego Cuanto tarda en cargar Asi que sin nada mas que decir vamos para alla He renderizado un video para que se pueda notar facilmente La diferencia que hay entre una plataforma y otra La de la derecha es la de PC Y la de la izquierda es la de Playstation 2 Por el momento pues se puede ver que la de PC es mejor Actualmente estan bastante bien sincronizadas Yo creo que posteriormente van a desincronizarse Porque no todo es similar al principio en las pantallas de carga Por ejemplo por el momento se ve como que la de PC Esta tomando un poco la delantera Pero no por mucho como por medio segundo Un poco menos quizá Pero bueno por el momento ya se puede notar Que también se ve mejor la de PC Es obvio verdad Pero en tanto al color se ve bastante similar De hecho ya se minimizó un poco la diferencia A ver Que mas se puede notar Si, si Ya ahora si ya va un poco mas avanzada la de PC Es que siempre tarda menos por cualquier cosa Pero siempre tarda menos Por el momento no veo ninguna diferencia Mas que la calidad del video Y ya esta Eso seria todo Y por cierto Cada video esta grabado a su maxima calidad Para que vean que no hay ninguna Cosa rara entre manos Para decir que la de PC es mejor No por el momento se ven muy muy similares Y yo diria que Es que se puede decir practicamente Que es el mismo video Que solamente esta repetido Pero no Muy bien he saltado todo eso Para que puedan verlo de la pantalla de carga Porque es increible Tarda un monton Y es que es muy muy dificil Vean Vieron eso Ni siquiera se vio la pantalla de carga En la de PC Y en tanto en la de Playstation 2 Vean Va como el 2% apenas Yo creo que se va a terminar la reunión De este don Es que no se como decirlo Es que tampoco me se muy bien Los nombres del GTA Vice City Vean Va como en el 40% apenas En la version de Playstation 2 Y se puede notar todas las pantallas de carga Y por ese mismo motivo Es que pusieron bastantes Porque se tarda muchisimo Y en la de PC Es que obviamente no va a tener pantallas de carga Porque no se van a utilizar No se carga practicamente el juego Osea dura menos de un segundo Y es que practicamente no se ve De hecho aquí ni se vio Y bueno apenas ha comenzado todo esto Así que Vamos a ver las diferencias que hay En tanto a la tonalidad Yo creo que se ve un poco mas opaca la de PC Pero es que se ve un poco mas realista Porque en la de Playstation 2 se ve muy muy saturado De hecho es excesivo Creo Bueno para mi gusto Yo creo que es un poco excesivo Pero lo mas realista seria como Una combinación de las dos Porque tambien en la version de Playstation 2 Se ve saturada en algunas partes Pero es como que le da una iluminación Bastante natural Pero en otras no Por ejemplo en las botellas Se ve como que No se Esta demasiado saturado Y no me gusta Ahí se puede ver en la de PC Que es que se ve increíble Con los 60 FPS que esta grabado Se ve muy muy bien Y las cinemáticas Pues practicamente son los mismos No hay ninguna diferencia Ahí se ve a Tommy Mercedes Que veo la camara Pero bueno No importa Que hay por ahí atrás En la version de Playstation 2 Hay como un tipo de matadero O no se que rayo sea Porque tampoco He puesto mucha atencion Es que solamente he jugado Las dos primeras misiones Del GTA Vice City Y tampoco es de que yo sea Muy fan de ese juego Osea Si lo admiro mucho Pero cuando lo juegue Lo voy a admirar todavia mas Por cierto Algo que he notado mucho Es de que la version de Playstation 2 Tiene como una Tipo de Cámara Que se usa mucho en el cine Como que esta muy rectangular Y en tanto En la de PC No se ve normal En la pantalla completa Y ya esta Osea en la de Playstation 2 Se ven las tipicas Líneas negras No se porque Pero bueno Ahí esta esa diferencia Que es minima Bueno ya le esta dando Todo el dinero Tommy Versetti A los que le van a comprar No se que cosa No recuerdo Y ya les han disparado Por lo cual Tommy Versetti Se ve en un apuro Y tiene que huir rapidamente El helicóptero se va Tommy Versetti Se va tambien en su carro Mi perro esta ladrando Por la emoción Del momento Y bueno Lo dicho Se siguen viendo Las franjas negras Justamente en el mismo momento Que lo había comentado Osea que no es de que En unas escenas se ve Y en otras no Osea se ve Totalmente En todo el video En toda la cinemática Y ya se ha terminado En la versión de PC Vamos a ver Cuanto dura Al final de todo En terminar Un gameplay Y en terminar El otro Yo creo que seran Como unos 30 segundos O puede ser que mas Ya lo veremos Actualmente Bien Toda la introducción Del GTA Vice City En PC Dura nada mas Y nada menos Que 4 minutos Con 46 segundos Y en Playstation 2 Dura 5 minutos Con 41 segundos Lo cual nos da Una diferencia De 55 segundos Justamente en este momento Se me detuvo La grabación Del micrófono Pero tampoco dije Muchas cosas importantes Solo que Si les gusta Este tipo de video Dejenlo en los comentarios Así yo sabré Si hacer ese tipo De videos En GTA 5 Y en GTA 4 Con otros GTA Prácticamente Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Dejen en los comentarios La palabra Comparation Ahora me convertiré En una especie De Dora Les voy a enseñar Palabras en inglés Y en español Y bueno Sin nada mas que decir Like favoritos Comentense Y reanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adios Viches Chau 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 ¡Gracias!